¡Hola niñas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les traigo este maquillaje en tonos rositas y poseo una petición de ustedes. Si gustan o alguna otra petición, pues me avisa. Aquí está. Se llama Nancy, una de nosotras, y me pidió que hiciera el maquillaje con la palatita Nancy. Así es que aquí está. Espero y les agrade. Miren, ahí está. Tiene un subtono rosa. Bueno, más bien un tono rosa y los demás son como para degradar. Ahí estoy poniendo mi base Fit Me de L'Oreal y esta de Cover Girl, que es la que les digo que me quedó un tono mucho, mucho más blanco que yo. Lo revuelvo bien y ahí estoy aplicándolo con mi esponjita. Esa esponja me gustó mucho, eh. La estoy aplicando a toquecitos y dándole la vuelta. Y me costó esa esponja, creo que 15 pesos con Ulises o 10, la verdad es que no me acuerdo. Pero me gustó mucho, mucho, mucho. Ya la habían visto en otro video. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí como video sugerido. Ahí ya terminé de ponerme mi maquillaje y voy a empezar a hacer las cejas con este producto que también me ha gustado un buen. Es la pomadita de Amor Love. Y estoy quitando ahí el exceso del pincel para no hacer mi batidillo en mi botecito de lo que es la pintura de las cejas. Y voy a empezar a realizar mi ceja. Ese pincelito no lo suelto, la verdad es que yo no sé qué voy a hacer cuando ya no tenga ese pincel. De ahí vamos a empezar a sellar todo, todo el párpado con ese tono blanquito. Pero únicamente poquito. Que no quede blanca, blanca, blanca. Nada más vamos a poner un color base. Ese pincelito es el pincelito de Quejel que es muy aguadito. Voy a tomar el tono café y lo voy a sacudir. Posteriormente voy a empezar a hacer una B, ya saben la clásica B. Y lo voy a trazar de esta manera. Voy a llevarlo hacia el párpado y ahorita lo voy a empezar a difuminar. Ahí les pueden dar cuantas veces ustedes quieran para que se vea un poquito más marcado el trazo. Ya difuminado voy a poner un toquecito de negro, muy muy poquito. Y lo voy a llevar hacia adentro de la cuenca del ojo. Para marcar un poquito más de profundidad del ojo. Pero si se dan cuenta es muy poquito, no es mucho. Porque si no ya sería un batidillo, sería bien difícil difuminar. Ahí ya lo difuminé un poquito más. Y voy a empezar a colocar con este crayón blanco. Este crayón me gustó mucho, eh. Porque me ayuda a que la sombra pigmente del color así que agarre fuerte. Con esa brocha sintética voy a empezar a... ¡Ay! Es que el ratón me está haciendo reír. Está haciendo unos movimientos raros. Y como... ¿Cómo no te grabo, amor? Ya no me molestes. Voy a tomar ese tono rosa y lo voy a empezar a colocar. Pero únicamente a toquecitos. Únicamente a toquecitos. No voy a arrastrar el color para que quede bien, 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 bien. Como que aprietas el pincel de tu ojo. Y pues ya, ya va quedando ahí. Voy a rellenar así todo, 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 todo mi ojito. Ya les dije, nenas, si quieren algún otro maquillaje con su nombre. Pues díganme y les voy a hacer el video tutorial. No olvides saber, me dicen qué les parece, ¿no? Son videos cortitos. Y creo que pues son más fáciles de ver rápido, ¿no? Ahí está negro y café. Es más café que negro. De negro realmente es un toquecito para delinear por abajo del ojito. Tienen que como que raspar las pestañas de abajo para que quede bien. Con ese plumín 3D, que es un plumín chino. Pero la verdad es que me ha gustado mucho ese plumín. Igual pigmenta súper bien y además es indeleble. No se cae entonces. Bueno, a mí me gustó. Ahora voy a aplicar. No lo he tirado porque no lo voy a tirar. Sirve todavía el producto. Ese es Highliner de Prolux. Ay, es que me gusta mucho, mucho ese iluminador. Y ya se me cayó. Ya van como dos veces que lo parcho. Y sigue agarrando bien, bien, bien el color. Uno de los favoritos del momento es Actitude en verde. Como me ha gustado ese, eh. Mucho, mucho, mucho. Y pues aquí voy a empezar a aplicar mi máscara de pestañas. Lo voy a dejar así para que vean realmente qué volumen da ese rímel. Este y el rojo. Oh my God. Me han encantado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues ahí está. Voy a aplicar dos capas, eh. Esta es la primera capa. Ay, si me escuché rara es que andaba de viciosa. Pero bueno. Este, son dos capas, les digo. Pero pues les quise dejar ese, esa tomita larga. Vean, vean la diferencia, eh. O sea, sí está buena. Buena la diferencia. Ahí voy a empezar a poner la segunda capa. Ahora sí que aquí ustedes pónganse las capas que quieran. No anden... Ay, yo siento que te ponen muchas capas. Ay, esto y lo otro. Ahora sí que uno se pone lo que le acomoda o como siente que se ve bien, ¿no? Al final de cuentas nadie pide opinión. Ese es un indirecto. No, ya, cállate. Entonces seguimos aplicando dos capas. Ahí está. Voy a ponerlo igual en las pestañas inferiores para que lo vean. Igual saben que este maquillaje lo voy a publicar así bien remasterizado en Instagram. Para que no les, no les dé huevo a verlos. Igual los voy a publicar en Instagram. Pero únicamente van a ser unos videos muy veloces. De dos minutos yo creo. Aplicando pues todos los colores. Gran diferencia. ¿A poco no? Díganme si no. Vean nada más el otro ojo todo chirgo, todo tristón se ve. Y vean con la máscara de pestañas. Yo creo que yo no podría vivir sin máscara de pestañas, ¿eh? Aquí puse este colorcito que es un color mate de la marca Javide. Y miren. A mí me gustó así, rosa. Es que no es como rosa, es como un morado con subtonalidad rosa. Pero vean, nada más. A mí me gusta. Pero así como que al final dije, ay, como que... Como que no, como que me ando equivocando. Porque, o sea, se ve bonito. Pero con rosa arriba y morado abajo como que no... Vean, como que ya sentí que se vio raro. Entonces recurrí a otro que es un medio naranjita. Igual de la marca Javide. Y es como que, ay, pues vamos a poner diferentes colores. Este me gustó más ya como agarro. O sea, definitivamente me gustó mucho, mucho, mucho más. Además siento que se ve como que hace un buen contraste con los ojos. A ver ustedes díganme, ¿qué opinan? A mí la verdad es que sí me gustó. Ahí está, finalizando. ¿Cómo se ve? Ahí como que me la creo, no me la creo. Y chequen. Les digo, hagan sus peticiones. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.